Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal correspondiente al segundo año C, diurno. Hoy es 2 de julio de 2021. Bien, jóvenes, fíjense, vamos a dar nada más unas indicaciones. Va a ser algo sumamente corto, breve. Ya pasó el torneo electoral, ya ahora todos nuevamente somos universitarios y trabajamos para, disculpe, para sacar adelante la facultad y la universidad. Ya todo lo demás finalizó. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Bien, además tenemos que nos hacen falta, sin contar esto, acuérdense que ya eso yo se lo había hecho el lunes, nos faltan cuatro clases, es decir, dos semanas. Ustedes ya tienen asignados los problemas. Les dije cuánto podían hablar cada uno, cinco minutos. Todo eso se lo hablé. No. Se lo repito. Cada una de las. No nos dijo cuánto tiempo. Ah, bueno. Cada una de las personas a quienes yo les asigné un problema. Yo quiero que practiquen antes porque deben demorar no más de cinco minutos. Yo voy a poner la alarma en el celular y a los cinco minutos, vamos a decir que está hablando Patricia. A los cinco minutos ya yo la corto. Le digo se finalizó tu tiempo. También puede suceder que Patricia, acuérdense que van a compartir pantalla. Así lo tengan a mano. No importa. Usted comparte pantalla. De repente yo le puedo decir a Patricia. A la mitad del problema está muy bien, Patricia. Yo quiero y llamo a, por ejemplo, a Abnel. Independientemente si Abnel no le asigné yo ningún problema. Abnel debe continuar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos deben venir preparados con su material. Ese día quiero a todo el mundo en vista, por favor. Además, yo voy a hacer preguntas teóricas. No solamente al que está exponiendo el problema. A cualquiera puedo tomar al azar. Estoy con Patricia, por ejemplo, que ella esté presentando, haciendo su presentación. Yo le voy a decir, a ver, Patricia, explíqueme qué es la tipicidad. O menciónenme los elementos constitutivos del delito. Entonces, todos deben venir preparados y van a hacer las cuatro clases lo mismo. A usted le conviene mucho venir. No falte porque puede ser que de esas mismas preguntas sea la que yo escoja para el semestral. Entonces, a usted le conviene venir. Y esto, tener allí puntitos a favor. Después que la persona expone los cinco minutos, yo le voy a permitir a tres estudiantes que yo voy a llamar. Bueno, en principio no voy a llamarlo. Son tres estudiantes voluntarios. Que me van a decir solamente tres. Yo voy a llamar. Vamos a decir que levantaron la mano cinco. Esos cinco yo cogeré solo tres. Me expliqué para que no haya duda. Yo voy a decir que estudiantes tienen algo totalmente diferente a lo que dijo Patricia, utilizando a Patricia de modelo. O quienes aún teniendo lo mismo que habló Patricia, aportaron o encontraron algo más. No es para que usted repita lo mismo que dijo su compañero o compañera. Porque entonces le pongo una cruz. Van a ser tres estudiantes que me vayan a señalar algo totalmente diferente al que expuso. O vayan a añadir algo nuevo. ¿Está muy claro si añadimos algo nuevo? Entonces. En eso van a consistir las cuatro clases. Les dije cuándo les entregaba las evaluaciones que tenían para el día de semestral. No, no se lo dije. Bueno, el día martes, en el transcurso del día, el martes es seis de julio. En el transcurso de la mañana, tarde hasta la noche, antes de las doce de la noche. A usted le debe llegar de respuesta a su correo. Debe llegar un correo donde le señale el total. De puntaje con el cual que usted ha obtenido en su artículo de opinión, el que estaba exonerado de dos artículos, de un artículo, como sea. Ahí también le aparece el puntaje. ¿Estamos claros? Y si tiene puntaje extra, ahí también le va a aparecer el puntaje extra. No me puede preguntar nada con respecto a su puntaje en las clases. Todo me lo escribe al WhatsApp. Perdón, al WhatsApp, no, al correo electrónico, cualquier reclamo. Desde que empezamos, las cuatro clases que nos quedan son resolver problemas e interrogatorios. Ya usted lo sabía, no le estoy diciendo nada nuevo. Esto ya se lo vengo mencionando. ¿Cuál es el material que viene para el examen? El material que viene para el examen es el módulo dos que habla de la teoría de la ley penal. El módulo tres que habla de las consideraciones básicas del delito. Y el módulo cuatro que nos habla sobre la responsabilidad penal. Tiene que manejarse eso así, al dedillo. No le voy a poner a usted ningún artículo de opinión de examen semestral. El examen vale 40 puntos. Porque todo lo que hemos hecho en el curso tiene un valor de 60. El examen vale 40 puntos. Son cinco preguntas. Tres preguntas de 10 puntos y dos preguntas de 5 puntos. Esas dos preguntas de 5 puntos son de la siguiente manera. Yo le voy a poner a usted. No analizar problemas. Los problemas vienen del segundo semestre. Desde el día uno del segundo semestre estamos nosotros con los problemas. Bien. Esas dos preguntas que valen 5 puntos cada una. Lo que yo le voy a poner allí es analizar artículos. Un artículo en cada una de esas dos preguntas. Entonces usted me tendrá que decir la clase de norma que es. Me tendrá que identificar la estructura de la norma penal. Es decir, tipo penal, punibilidad, ya usted lo sabe. Y me va a tener que decir la clase de delito ante la cual usted se encuentra. Porque acuérdese que hablamos de clases de delitos en las consideraciones básicas. Eso. Esas son esas dos preguntas. Y las otras tres son preguntas teóricas que las voy a escoger. De las cuatro clases que faltan. Que son cuatro clases de interrogatorio y análisis de problema. Vamos ahora. A qué chequemos. Vamos a checar el día de su examen semestral. Según mi horario o según el horario que nos suministraron. Ustedes tienen examen el lunes 19 de julio a las 8 de la mañana. Si eso es cierto. Sí, profesor. 19 de julio a las 8 de la mañana. Ese lunes sí les voy a pedir que estén 15 minutos antes. 15 minutos antes de las 8 de la mañana. Debemos estar todos conectados. Porque a las 8 en punto empieza el examen. Y solo tiene dos horas para realizarlo. Lo tiene que mandar exactamente a las 10 de la mañana. Escúcheme. Si usted le pregunta a mi ex alumno. Yo no me demoro calificando. Ese mismo día. Yo califico su semestral. Porque ya yo tengo antes la calificación. De los 60 puntos. Ya yo todo eso lo he sumado. Ya usted sabe con qué va. Quiere decir que ese mismo día. Yo pongo nota. Y ese mismo día yo le escribo. El examen extraordinario solamente se pone para una situación extraordinaria. Que usted se le haya presentado algún problema de salud y tenga certificado médico. Que usted esté acompañando en el hospital alguna persona que nadie más la podía acompañar que usted. Entonces, yo ese mismo día. Que el estudiante termina clases. Perdón, termina el examen. Ya en la noche yo subí las calificaciones a la plataforma. Es decir, ya ustedes saben cómo se buscan en las listas electrónicas en la universidad. Y yo le escribo, acabo de subir las calificaciones. Es importante que usted lo sepa. No piense, ah, es que yo no lo hice hoy. Bueno, en lo que la profesora se demora para calificar. No. El mismo día califico. Yo, incluso, hay un día con ustedes. Ustedes son a las 8 de la mañana. Y tengo otro grupo a la 1 de la tarde. Quiere decir que yo, antes de la 1 de la tarde, ya tuve que terminar de calificar sus exámenes. Para que no se me junte con el de la 1 de la tarde. Yo ese día estoy todo el día ante el computador. En la noche, ambos grupos tienen ya su nota. Entonces, por favor, organícese de manera tal. De que usted pueda estar a tiempo en el examen. Son dos horas que incluye el envío del examen. Yo voy a estar aquí pendiente a las 10 de la mañana. Yo empiezo a corregir examen. Porque ya usted debió enviarlos. Si hay alguna situación, si hay algún problema para el envío porque se fue la luz, porque son cosas que no pueden pasar, algo falló por el internet, usted me tiene que decir inmediatamente, no 15 días después. Inmediatamente, usted me tiene que escribir al grupo de WhatsApp, porque no voy a ver nada en WhatsApp privado, porque ustedes tienen las indicaciones. Si no lo quiere dejar en el grupo de WhatsApp, lo manda al correo electrónico. Solamente que me diga en el grupo de WhatsApp, profesora, le voy a escribir a su privado. Paola, ¿qué me ibas a preguntar, hija? Sí, profesora, buenos días, ante todo. Yo le iba a preguntar con respecto a los problemas. Cuando usted colocó el ejemplo de la compañera Patricia, que supongamos que en los cinco minutos que a ella le toca exponer, pues tenga los problemas bien, y que usted vaya a llamar a otra persona. Supongamos que me llama a mí, y yo hago el problema que a mí me corresponde. A mí me tocó, por ejemplo, el número 8. O usted va a llamar a las personas que no les tocó problemas, que no les asignó. No, todos tienen que venir preparadas porque de repente te tocó a ti el número 8. Y yo estoy viendo que todos lo tienes. Y yo digo, Ernesto, continúa usted con el número 8. Todo el mundo tiene que venir preparada, eso es a lo que me refiero. Ah, y luego, después que los tres estudiantes hablan, hablo yo, diciendo que está bien el problema, que no, sí, doy la opinión final. Pero vamos a llevar ese orden y también no puedo estar hablando mucho para que todo, todo alcance en nuestras, tal como lo he organizado en nuestras cuatro clases. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene? No me puede hacer preguntas del examen en lo que resta del semestre. Profesora, buenos días. Eso que usted dice, dice menos tanto la conexión. Nos conectamos por esta misma vía y de 8 a 10 estamos aquí o solamente la conexión es para verla. No, 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 solo la conexión es para pasar la lista. La lista, exacto. Y enseñarles el examen. Inmediatamente después nos desconectamos. Por eso es que quiero que estemos 15 minutos antes. 15 minutos antes porque así yo voy revisando y es más fácil. Solamente voy mencionando los nombres. 15 minutos antes para empezar a las 8 en punto y que usted no vaya a tener problemas. De 8 a 10. Después que yo paso la lista, cuestión de 3 minutos, 5 minutos, digo las directrices del problema, perdón, del examen, se los enseño y nos desconectamos. Comparto pantalla con ustedes, les enseño y nos desconectamos. Y a las 10 en punto que termine el examen, usted lo debe estar enviando. Nadie puede estar en foto ese día. Nadie. Porque le pongo ausencia. Dime, Indiana. Disculpe, usted podría repetir las personas que usted le dio el orden para... Yo se lo anoté, le dije que cada quien lo anotara. A ver, número 1, ¿quién le tocó? A mi profesora, Francisco Gómez. 2. A mi profesora, Amel González. Amel, 3. A mi profesora, Patricia Rojas. Patricia, 4. A mi profesora, Albie Herrera. 5. Joaquín Domínguez. 6. Se le da un barbara. 7. Cateri Navarro. 8. Va a esa Paula. 9. Cielo Wright. 10. Presente, profesora. A ti, Bailey. A Ernesto Bailey le tocó el 10. Listo, Indiana. ¿Qué otra pregunta? Sí, profesora. Usted había dicho que el examen va a ser en un formulario de Google. Se los voy a... Estoy pensando si en Google Form o si se los pongo en el blog. Ya lo he hecho. Me dice mi agramador. Doctor, es mejor porque le queda allí grabado forever. No se han borrado. Yo tengo almacenado los exámenes del día 1 del año pasado de mis alumnos. Entonces, esto, lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Pero igual, ustedes se van a dar cuenta de ese día. Lo más seguro es que sea ahí mismo en el blog. Porque ya me lo tienen habilitado para eso, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, el artículo y lo que usted tiene que analizar. En esto, esta semana fue irregular. Ya la otra semana me reúno con mi diagramador para ver qué es lo que decidimos. Muy importante, ese día, mire que esto va a quedar grabado. Necesito que nadie esté en foto. Los quiero a todos en vista. Porque esta es una clase virtual presencial. Por eso nos vemos todos los días que tenemos clase. No hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el próximo lunes. Ojalá y podamos evacuar todos los problemas el lunes. Porque así las tres clases siguientes serían preguntas teóricas. Dime, Patricia. Oiga, profe, este, la suma, la operación matemática de los problemas. Bueno, eso, eso no va a ser importante la operación matemática. Gracias, profesora, porque me va a contar a las cuatro de la mañana. A mí me van a hacer a mí. Sí, no, no, no. Las sumas y restas y multiplicaciones no me dan presión. Eso, eso no va a ser. Lo importante es el análisis. Ok. Pueden poner una cantidad cálculo, ¿no? Sí. Ok. Sí, ustedes. Ok, profesora. Bien. Espérense que hay alguien que me escribió en el chat para ver. Ajá. Sí, es cierto. El Google, es cierto. Lo que me dice se le da. No, eso es lo que yo estoy analizando. En el Google Forms, tiene una cosa. A veces usted escribió las respuestas y automáticamente se las borra. Ese es el problema que tiene el Google Forms. En el Google Forms, uno no se puede confiar del resultado que le arroja el mismo programa. Porque, por ejemplo, vamos a decir que yo les pregunte. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito? Y la respuesta yo la pongo en un orden. Conducta, tipicidad, tipicidad, culpabilidad, disputabilidad, punibilidad, ¿no? Esas son seis. Y entonces viene, o aquí me pone, punibilidad, conducta, tipicidad. La pone en otro orden, se la marca mala. Hay que revisarla manualmente. Esa es lo que yo iba a decir. Le toma más tiempo a usted, profesora. Mucho más tiempo. Esas dos situaciones del Google Forms son no muy buenas. Entonces, se acostumbra en el Google Forms que se pregunta cierto o falso uno y dos, pero no quisiera hacer ese tipo de exámenes con ustedes. Si yo corrido rápido, yo no me demoro. Donde sí me demoro, yo les expliqué los artículos de opinión. Por eso se los doy apenas hasta este martes, que voy a entregar todos, porque tengo que leerlos. Cada uno. Pero, es cierto, gracias por la aclaración, Bárbara, y es verdad. Así es que, bueno, si no hay otra pregunta, no hay más preguntas, por favor, preparado para estas dos semanas. Son dos semanas muy importantes del repaso y para prepararlos para penal. Y todo el mundo en vista ese día. ¿Ok? Bien, jóvenes, esto les va a quedar a ustedes colgado en el transcurso del día. Les va a quedar a ustedes colgado aquí en mi canal YouTube. Dios los bendiga ricamente y nos vemos el lunes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bendiciones. Amén.